La asunción de Massa como Ministro de Economía salvó Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque delimitó a los que querían confundir el año que viene. Juntos por el Cambio con un neopejotismo junto con Massa. Y ahora no saben dónde están. Limpia. La discusión en Juntos por el Cambio era o vamos al PAN PJ con Massa y compañía o vamos al PAN Republicanismo. ¿Y el PAN Republicanismo? Mario Negri, había un montón de gente de mí, del PRO, de todo, incluso Patricia, íbamos al PAN Republicanismo. Y había otros que estaban jugando, como siempre jugaron durante nuestro gobierno. ¿Quién es el líder del PAN Republicanismo? ¿Quién es el candidato presente? ¿Macri? ¿Vos? No, no, no. A ver, Macri y yo somos los líderes de Juntos por el Cambio, del PRO de la coalición cívica, que fuimos los que armamos. ¿Y ninguno de los dos va a ser candidato? Y está esperando. Y está el líder del radicalismo, que es el presidente del partido. Cada uno es líder de su espacio. Ahora, los que estamos de acuerdo, y yo también estuve de acuerdo con Gerardo, es que estas son las reglas. Lo que sabe bien Gerardo, porque me conoce hace años, es que si tengo que denunciar denuncio. Muchachos, ya no, en nombre de la Unidad Nacional, yo no hago más nada. Porque la feliz Unidad Nacional va a ser sobre la base de la decencia. Creo que vamos a estar juntos, que esto sirve, que esto salva, que esto lleva, junto por el cambio, un PAN Republicanismo. En serio, que falta fijar las reglas de la decencia, que tenemos los mejores equipos técnicos. Se los digo, porque yo trabajo en casa horas con los equipos técnicos y que yo quiero dejar de trabajar. ¿Y Macri va a ser candidato? No sé. Dale, Lilita. No, no sé. No te dijo, no sé, yo creo... ¿Y usted va a ser candidata a presidente o no? No sé. Bueno, más allá de las candidaturas, la frase más dura es cuando dijo, juntos por el cambio, tiene que tener reglas decentes. No puede haber más negocios y apuntó, como decíamos, los nombró a Ritondo, a Frigerio, a Monzó. Y hubo una reacción muy fuerte que está siguiendo a estas horas, por estas horas, por distintos dirigentes. Frigerio, como sea, también acaba de tuitear reclamándole a Carrió que si tiene algo que denunciar, lo denuncie. Que él ha tenido una conducta transparente. Pero la más fuerte que le respondió es alguien que supuestamente Carrió la elogió, como fue Patricia Bullrich. Fíjense lo que ponía en su tuit Bullrich, que planteaba que, bueno, está como cansada de las cuestiones que tienen que ver con las declaraciones de Carrió. Como presidente del PRO no puede ver con buenos ojos el espectáculo degradante de ese Carrió al golpear a dirigentes, juntos por el cambio, agentando sus conductas destia y sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió, le dijo Patricia Bullrich, con lo cual estos ruidos internos también ahora se trasladan hacia Juntos por el Cambio.